¿Cómo no tocar metal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Edgar Aguilar, otra vez aquí con ustedes presentando esta sección llamada ¿Cómo no tocar metal? El metal, sin embargo el mejor género que puede existir en la década. Hay bastantes tipos, como por ejemplo el thrash metal, el black metal, el metalcore, el metalcore, y el más divertido de todos, el thrash metalcore. La verdad es que este género no puede ser criticado por nadie, al contrario a las personas que participamos en este género pues... somos con la mejor clase, jajaja. Pero bueno, como ya todos conocemos los grandes exponentes y las grandes estrellas representantes de este género, también hay errores aunque ustedes no lo crean en este género. Como por ejemplo los que yo he notado de varios bateristas y que no es bueno que lo hagan porque hay varios bateristas que han grabado muchos discos, pero tienen esas cualidades y la verdad es que no es bueno. El número uno es el blast beat todo torpe. ¿Qué es esto? Bien amigos, ¿qué es lo chistoso de este? Como se dan cuenta, pues el blast beat se caracteriza por llevar una velocidad y una frecuencia relativamente notable. Sin embargo estas personas porque no ensayan, a lo mejor no tienen una buena técnica buena como este ejemplo, la verdad es que les recomendaría que vean videos. Trataré de hacer videos de más o menos como hacer un blast beat, la verdad es que yo tampoco me dedico a hacerlo así. Pero, pues si te puedo decir que lo estoy haciendo mal. Así que, vamos con esto. El segundo es el doble pedal, el doble bombo, todo torpe. Y es este. El segundo es el blade electrónico. Se muик con el el Speedo. No luego me bistr MP2. Cautos. El de casino es que la mesa que está hace que sido un blá oderoso. Haido un aumento, es una vuelta. Cautos de estropeza estannie Mitch y Haguete use de golpe, Por lo hemos heltIP Este tiene relación con el anterior La verdad es que es más chistoso Porque créanme, se los juro Que el tipo de expresión que yo estoy usando en ese video Es la misma que usan los demás Sin embargo, me da mucha risa Porque, amigo No es burla O sea, no es tanta la burla Sino de que en un momento esas personas A mí me decían que yo no sabía tocar Pero ahora que crezco Y ahora me doy cuenta de cómo tocan Pues la verdad es que dan pena Pero bueno, amigos Ustedes no lo hagan Vean esos ejemplos La verdad es que tienen que aprender de ellos Para que no recitan el error El tercer tipo va dedicado a los guitarristas Yo no soy guitarrista Pero sin embargo Comparten los guitarristas de metal No todos, no todos Son la gran característica Que es tocar todo Todo, todo con distorsión Y no saber diferenciar en qué momento se la quitan O en qué momento la van a terminar dejando Como por ejemplo esto O en qué momento la van a terminar O en qué momento la van a terminar ¡Gracias! ¡Gracias! Así que esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado, denle like, compartan, comenten qué les pareció, estoy dispuesto a recibir todo tipo de comentarios, sin embargo en mi descripción están mis redes, así que bye.